Hoy visitamos Blue Mountains, declarado Patrimonio de la Humanidad. Para llegar aquí, tomamos el metro desde la ciudad de Sydney para un viaje de menos de tres horas. Cambiaremos las maravillas hechas por el hombre por esta maravilla natural. Y en este video te vamos a mostrar nuestro recorrido. Salimos bien temprano, a las 7 de la mañana ya estábamos listos en la estación central de Sydney con rumbo a Catumba, el pequeño pueblo más cercano a este parque nacional. El recorrido en este tren es súper cómodo, se pueden mover los asientos del tren a tu antojo, disfrutamos de las vistas y aprovechamos de descansar y hasta dormir. Y hay vagones silenciosos. Este viaje lo hicimos en el mes de mayo, estuvimos una semana en Sydney con muy buen clima y pensamos que acá era lo mismo, pero apenas nos bajamos del tren nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Apenas nos bajamos sentimos un frío intenso, nos confiamos del clima y no empacamos la ropa adecuada. No era obligación usar mascarilla en la calle, pero sí que ayudaba con el frío. Ya estando en Catumba tomamos el bus con destino de Scenic World y se puede pagar con la tarjeta OPAN, la misma que se usa en Sydney para el transporte público. Vamos en el bus con destino de Scenic World y llegamos acá y hace mucho río. Una forma de recorrer las Blue Mountains es por tu cuenta y la otra es pagar la entrada a Scenic World. Un parque donde tendrás las mejores vistas de este monumento a la naturaleza. Nosotros recomendamos totalmente Scenic World. La entrada cuesta alrededor de 50 dólares y te da derecho a recorrer las instalaciones a través de su tranvía, el teleférico y muchos sanderos a través del bosque. Y lo bueno es que puedes subir al teleférico y todo lo demás las veces que quieras. Blue Mountains o montañas azules debe su nombre a una combinación única de minerales y luz que a la distancia las hace ver de un hermoso color azul. Aquí encontraremos las tres hermanas, unas formaciones rocosas únicas producto de la erosión de la piedra caliza, el agua y el tiempo y tienen un profundo significado cultural para los aborígenes de la región. Se dice que representan a tres hermanas aborígenes que fueron transformadas en roca para protegerlas de un peligro. Son importantes por su belleza natural y significado cultural. El lugar también cuenta con una cafetería con varias opciones por si te da hambre en este recorrido. Nosotros llevamos nuestros propios snacks y solo compramos café. ¿Qué pediste? Capoe. Qué rico. Capoe. Según ellos, aquí se encuentra el funicular más empinado del mundo con una inclinación de 52 grados. Busqué información al respecto, pero no lo confirmo ni lo descarto. Busqué información al respecto, pero no lo descarto. Una vez abajo, tienes la opción de subir caminando por miles de peldaños hasta la cima o subir en funicular nuevamente. También recorrimos varios senderos del parque muy atentos, esperando poder ver alguna serpiente o araña gigante. No tuvimos mucho éxito, así que tomamos el teleférico de vuelta para terminar con nuestro recorrido. Ya en Catumba, antes de tomar el tren de vuelta a Sydney, pasamos a un local abierto buscando café. Pero, veníamos por un café, pero como no venía, terminamos tomando cerveza. Si te gusta nuestro contenido, nos puedes ayudar suscribiéndote, compartiendo y comentando. Y búscanos en nuestras redes sociales con el mismo nombre. Ojo de gato viajero. Gracias por ser parte de nuestro viaje.